Y tres emigrantes indocumentados que llevaban tres años viviendo en una iglesia de Denver podrán disfrutar ahora de la libertad, al menos de forma temporal. Las autoridades migratorias les han concedido una suspensión de expulsión de Estados Unidos durante un año. ¿Qué significa esto? Que pueden quedarse legalmente en el país durante el 2022 sin esa amenaza de una deportación. Venga, vamos a escuchar a una beneficiada por esta decisión. Fue algo que me llenó mucho de alegría, aunque es solamente por un año, ¿verdad? Al menos por un año no voy a andar así como preocupada de que si algún día me tocan la puerta, porque nunca sabemos qué pasa con ellos, ¿verdad? Estas familias han agradecido al gobierno de Biden y a los congresistas por abogar por esta oportunidad, aunque siguen luchando por una reforma migratoria en el Congreso Federal de Estados Unidos.